Villa Malcom contra Villaluro Norte por la Copa Metro, la Copa Chevalier Metropolitana en el Círculo Trovador. Lindo encuentro para este martes por la noche. Allí estuvo la chinica Saugón. Y de esta manera, fijate un gol raro, eh. Estuvo rapidísimo Barone para puntear la pelota y convertir luego de la presión. Estoy muy acostumbrado, pero bueno, se lo dedico ahí a mi novia que me está cuidando a los nenes para que me cocine, como dijiste vos. 1 a 0 ganaba Malcom, ahí estaba la dedicatoria para la novia. Ahora el penal, la infracción adentro del área. Y el tanto de Marcelo Pita para empatar el partido lo igualaba Villaluro Norte. Sin embargo, Jorge Pérez, de esta manera, aprovechando el error en el fondo, iba a darle la victoria a Malcom. Iba a darle el triunfo al equipo de la avenida Córdoba. Goles de Javier Barone. Goles de Jorge Pérez. Victoria, triunfo de Villa Malcom por 2 a 1 ante Villaluro Norte. Sí, nos costó, la primera parte del año, se nos dio todo, viste, cuando se da todo medio en contra y no podíamos encontrarle la vuelta. Y bueno, hubo un cambio de actitud en general, de parte nuestra, de parte del cuerpo técnico y estamos mejorando, va a poquito. Muy bien, muy bien, la actitud 10 puntos, nos costó el primer tiempo, la verdad que no los conocemos porque están en otra categoría, pero bueno, todo muy parejo y bueno, el segundo tiempo lo pudimos resolver.